Así es, se viene una nueva y se viene una de las últimas también. Bueno, estamos ansiosos ya porque ya quedan poquitos días. Y bueno, gracias a Dios, mucha caballada confirmada de muchísimos lugares. Hace tiempo llegaba gente de alrededor y hoy en día hemos tenido la fortuna de que venga gente de Córdoba Capital, Marulo, Vipo Trejo, Cruz del Eje, Soto, que nos van a estar visitando, que engrandecen este evento y también lo que nosotros un poco estábamos buscando, ¿no? Que las finales que se van a hacer para la Semana de la Tradición participe la mayor cantidad de agrupaciones del Gran Norte de Córdoba y si es posible de otros lados también, ¿no? Bueno, además es una fecha muy importante porque se suma a un gran evento de la ciudad conjuntamente con la Kermes Comidas del Mundo se realiza este espectáculo, lo podemos decir también, además del campeonato de Juegos Ecuestres adentro. Así es, trabajamos juntos desde el primer día, cuarto año ya junto con los chicos de la Kermes. Estoy muy contento y orgullosos todos del crecimiento en sí del evento. Se están logrando los objetivos que se plantearon desde un principio, de que se hiciera grande este evento y bueno, y de que en la Semana de la Tradición, que en el mes de noviembre, en la segunda semana de noviembre, hubiera un evento tan tradicionalista como este para reconocer esas grandes raíces que nos dejó, esos grandes, obviamente, recuerdos y cosas tan típicas, tan lindas, José Hernández. Así que va a ser un evento también recordando a José Hernández. Bien, bueno, y este año los Juegos Ecuestres que tienen una particularidad, un costo de entrada a modo de bono contribución porque va a haber un gran sorteo. ¿Cómo es la modalidad? Sí, bueno, hace tiempo ya largamos el sorteo de un bono contribución que sirve también de entrada. Este bono contribución tiene la posibilidad de participar del sorteo de un cuatriciclo cero kilómetro, una moto 110 cero kilómetro y un televisor LED. El costo del bono es de 100 pesos y lo bueno que sirve para poder ingresar al evento también y obviamente pueden ingresar dos personas, así que también tiene esa base para que sea popular, para que todos puedan entrar, para que disfruten del evento. Obviamente adentro comidas típicas que vamos a tener, un buen buffet, bien armado y los costos del buffet van a ser bien económicos, cosa que la gente pueda consumir y también estar tranquila, para que pueda entrar bien a disfrutar en familia. ¿Y no solamente el espectáculo de los Juegos Ecuestres? ¿Va a haber shows en el escenario? Así es, más allá de todas las destrezas que tenemos en pista, que van a ser muchas y bien abundantes y bien lindas, porque vienen caballadas de primer nivel y van a estar desafiándose con los caballos de acá, que va a ser hermoso el espectáculo. Arriba del escenario también, un gran conjunto local que es muy pacha, que está haciendo muy bien las cosas hace tiempo y nosotros queremos tener un escenario que muestre toda esa linda música del norte de Córdoba. También nos visita desde Santiago del Estero, La Ranchada, que es un conjunto chamamesero que está haciendo capote ya con varios temas modernos, si se quiere, del chamamén, pero son muy lindos en cuanto a la bailante chamamesera. Y viene Cristian Valles también, que hace un folclore exquisito, que tiene un gusto popular muy amplio. La actividad de los Juegos Ecuestres se va a desarrollar durante el sábado nada más. Así es, sábado por la noche, por ahora lo estamos largando un solo día, a partir de las 21 horas, a las 21 horas ya larga el acto protocolar y luego a partir de ahí comenzamos con toda la actividad. Los jinetes tienen tiempo de inscribirse de 18 a 20 horas, y a partir de las 21 ya comenzamos todo el evento hasta alta hora de la madrugada. Bien, Seba, ¿recordás cómo vienen en la tabla hasta el momento en esta nueva fecha que se va a disputar? Porque además está dentro del campeonato de Juegos. Sí, este año los chicos están buscando las finales, los puntos los van a sumar dentro del estadio, porque la idea es darle la misma posibilidad a la gente de acá de Infuno como la gente de afuera. Por eso se han sumado muchas más agrupaciones de afuera, porque hemos cambiado la modalidad en ese aspecto, todas las agrupaciones arrancan con cero puntos dentro del estadio cada final de enero, cada final del festival. Todos arrancan con cero puntos y a partir de ahí, cada ganador primero y segundo puesto van obteniendo puntos. Por eso es que todas las agrupaciones de afuera tienen la misma posibilidad. Y obviamente el que mayor puntaje obtenga, saldrá campeón en su categoría y le va sumando puntos a la agrupación. Y tiene la posibilidad de obtener la Copa Challenger, que el año pasado recordemos que se le llevó reflejo de tradición, así que este año todos estarán detrás de esa linda copa. Bueno Seba, con muchas expectativas entonces, esperando el día sábado, la familia a partir de las 21 ya puede ingresar con un costo simbólico de 50 pesos por persona, teniendo en cuenta que es el bono contribución. ¿Lo entendí bien? Sí, a las 21 ya comienza el acto de apertura, pero las puertas del estadio está abiertas mucho antes, 18 horas ya están abiertas para que puedan acomodarse y todo, porque viene mucha gente de afuera, para que no estén esperando afuera y puedan ingresar al estadio. 18 horas abrimos las puertas para que ellos puedan ingresar y sentarse y ubicarse, estar cómodos, esperamos gran cantidad de público, así que los esperamos todos a disfrutar de una gran noche seguramente. Bueno, por último, si alguien quiere comprar el bono a contribución antes del día sábado, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Quiénes son los referentes que están vendiéndolo? Bueno, pueden comunicarse conmigo por el Facebook, la página Sebastián Lustalot en Facebook, si no, Comisión de Juegos de Acuestre también pueden enviar a través de Facebook. Pueden conseguir, si no, las anticipadas en Domínguez Comunicaciones, acá al lado del casino, pueden conseguir las anticipadas. Y si no, en el mismo lugar, también en el estadio Fodcore, ahí pueden estar consiguiendo los bonos para esa noche, para el gran sorteo. Bueno, muchas gracias y mucho éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la difusión y ojalá que nos toque una linda noche para que todos disfrutemos de un buen fin de semana de cultura tradicional. Gracias.